En el corazón del trendy, Wingwood Art District, los estudios de Show Business TV presentan la mejor opción a la hora de seleccionar la locación ideal para satisfacer sus necesidades. Los estudios de Show Business TV cuentan con más de 7.000 pies cuadrados de espacios internos y externos, y con facilidades para su filmación, evento o lo que la imaginación permita. Desde la grabación de pilotos y programas para la televisión, videos musicales, EPK, shooting fotográficos, desfiles de moda, casting, conciertos íntimos, press junkets, exposiciones de arte, showcases y mucho más. Equipados con espacios y equipos para cubrir sus necesidades, desde cámaras HD, equipo de iluminación, TriCaster, Green Screen, fondo blanco, camerino. Antio espacio para estacionamiento, seguridad y privacidad. Además, contamos con servicios de editores con unidades de edición Final Cut Pro X, personal técnico experimentado, asesoramiento en producción y dirección, paquetes gráficos y Motion Graphics 3D. Nuestros consultores están a su disposición por nuestros teléfonos y correos electrónicos. Solicite su visita ya. Todo lo que requiere para su producción o evento, en un solo lugar y al mejor costo efectivo. Show Business TV Studios Subtitulado por Jnkoil